Los atentados en Francia del viernes 13 de noviembre están por todos lados. Seguro hasta tú te pusiste la banderita de Francia en el Facebook. Y bueno, está bien. Al final de cuentas, cientos de inocentes murieron, en su mayoría jóvenes. Pero hay muchas cosas que ocurren detrás de estos atentados. Ahora agárrate de tu asiento y no te despegues del televisor por unos minutos. 1. El Estado Islámico, o ISIS por sus siglas en inglés, es una organización terrorista de ideales musulmanes extremistas. Es la más millonaria y exitosa de la historia. Y hasta el momento controla un territorio del tamaño de Italia, que se sitúa entre Irak y Siria. Su capital por el momento es Al-Raqqa, en Siria. Ojo, no por ser musulmán eres del Estado Islámico. Y no todos sus miembros son árabes, sino vienen de todo el mundo. Los que realizaron los ataques en París eran belgas, por ejemplo. 2. El sector donde está Siria e Irak tiene una importancia estratégica muy grande. No solo por las reservas de petróleo, sino por ser una vía directa de tránsito entre Europa, Asia y Arabia Saudita. 3. Todos los imperios en la historia han buscado poseer este territorio. Los babilonios, los persas, los griegos, los romanos, los europeos y ahora, por supuesto, Estados Unidos. 4. Los atentados del 13 de noviembre son los primeros ataques directos contra Occidente de parte del Estado Islámico. Con Occidente nos referimos a Europa, Estados Unidos y todo lo que estos países representan. Sin embargo, ya ha habido otros ataques dentro de Oriente Medio, África y Asia. 5. Francia ha estado bombardeando territorio del Estado Islámico antes de los atentados. Y los bombardeos de Al-Raqqa solo empeoraron después del viernes 13 de noviembre, causando así más y más muertes de inocentes. Miles más que los muertos en París. 6. Estados Unidos y sus aliados tienen ahora la justificación perfecta para invadir Siria e Irak. Los atentados que pasaron en París incrementaron el apoyo de la población de Occidente hacia la guerra. También se ha incrementado el odio irracional hacia los refugiados sirios que llegan a Europa y, sobre todo, hacia la comunidad musulmana en general. Los medios solo refuerzan este odio. 7. Estados Unidos ha estado inventando guerras desde siempre para velar por los intereses de algunas familias con mucho dinero y poder. En 2003 invadieron Irak con la excusa de haber encontrado armas de destrucción masiva. Esto fue luego desmentido, creando la sospecha de que en el fondo lo que ellos quieren es conseguir el petróleo de la zona. 8. La Oficina de Inteligencia de los Estados Unidos, la CIA, es la responsable de la creación de Al-Qaeda durante los 80's para combatir a la Unión Soviética en Afganistán. De Al-Qaeda luego surgió el Estado Islámico. 9. El Estado Islámico, tanto como Al-Qaeda, Boko Haram y muchas otras organizaciones terroristas, crean inestabilidad política en los países donde se asientan y así luego se justifican las intervenciones militares extranjeras. 10. Existe información que asegura que, de igual manera, la CIA, junto con las oficinas de inteligencia de Gran Bretaña e Israel, son los responsables de la creación del Estado Islámico para crear inestabilidad en la zona y reforzar el miedo y el odio hacia la gente musulmana. También hay evidencias de que el mismo Abu Barq al-Baghdadi, líder del Estado Islámico, junto con otros importantes personajes de esta organización, fueron entrenados en Arabia Saudita, principal aliado de Occidente en Oriente Medio. 11. El Estado Islámico ha asegurado haber recibido armas y recursos de Estados Unidos. Existen fotos de milicianos cargando armas de fabricación estadounidense. 12. Alguien compra petróleo del Estado Islámico con el cual financian sus operaciones. Según Vladimir Putin, presidente de Rusia, se sabe quién compra este petróleo. Pero ni la Unión Europea, ni Estados Unidos, ni la ONU hacen nada. Y tampoco revelarán esta información. 13. Los Estados, a partir de ahora, aumentarán el control policial y militar en las calles de países de Occidente, como ocurrió en Bélgica o en el clásico del Barça contra el Real Madrid. Esto debilita la libertad de los habitantes, ya que, con la excusa de la seguridad, se implementan estados policiales. 14. Los medios que deciden qué es verdad y qué es mentira. Los medios que deciden qué banderitas usarás en tu Facebook. Todos estos medios están bajo el control de poderosas familias o bien representan sus intereses. 15. Los ataques en París fueron muy convenientes para los gobiernos de Occidente y para los intereses de familias millonarias. Pero al final del día, como siempre, es la gente la que sufre. No te olvides que, aunque los medios quieran hacerte creer lo contrario, esto no es una película donde hay buenos y malos. Esto es una guerra en la que los inocentes son los que más sufren. Estamos viviendo tiempos muy difíciles. Infórmate bien, no visites solo medios oficiales, ya que existen muchos periodistas independientes que están dispuestos a mostrarte la otra cara de la moneda. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.